¿Sabías que el actor Song Kang y la actriz Go Min-shi son muy buenos amigos? Se conocieron en el rodaje de Love Alarm, pero fue finalmente en las grabaciones de Sweet Home donde se hicieron amigos cercanos. Muestra de esta amistad son las visitas que ha realizado Song Kang cuando la actriz se encuentra trabajando. Así como también, ambos artistas se han enviado en varias oportunidades food trucks a los sedes de grabación en muestra de amistad y apoyo al proyecto en el cual se encontraban trabajando. ¿Sabías que Félix de Stray Kids, antes de ser un popular idol, era jugador profesional de Taekwondo? Comenzó a practicar este deporte desde que tenía 4 años. Para la edad de 10 años ya había conseguido un cinturón rojo. Félix compitió activamente durante 12 años, llegando a ganar hasta 63 medallas. ¿Cuál es tu integrante favorito de Stray Kids? Déjame tus comentarios. Se confirma que V de BTS protagonizará el video musical que marcará el regreso de la cantante IU. La famosa cantante se encuentra actualmente trabajando en un nuevo álbum después de 2 años y medio. Se estima que la fecha de lanzamiento de este nuevo álbum sea en el primer semestre del próximo 2024. Debido a que V se alistará en el ejército este próximo 11 de diciembre, tuvieron que realizar apresuradamente el video musical. Recordemos que V participó recientemente en el programa de la cantante, donde se evidenció una gran química musical, por lo que de seguro será una de las mejores colaboraciones del año. Cuéntame tú qué piensas de esta nueva canción. Sígueme para más curiosidades de tus cantantes y actores favoritos coreanos. ¡Gracias!